Vamos a realizar el bosquejo de esta función y ver que discontinuidades tendrá. Veremos si es continua, discontinua, etc. Observa que es una función a trozos, en este caso de tres partes. Lo más importante que siempre te recomiendo yo antes de empezar el ejercicio es definir cuáles son esas partes y los números de interés. Observa que sería el menos 2 y el otro número es el 4. Por eso aquí está el menos 2 y aquí tendrías el número 4. Ahora, también es importante destacar cada uno de los intervalos. Cuando x es menor o igual a menos 2 sería desde acá hacia la izquierda. Todo el intervalo es de menos infinito hasta menos 2 cerrado hacia allá. Hacia la izquierda tuya sería cerrado, por eso coloco el corchete. Ahora, en ese intervalo resulta que la función vale 1, es una función constante. Luego, desde 2 negativo, es decir, menos 2, hasta el 4, ambos abiertos. Observa que voy a colocar aquí abierto y abierto acá. En ese intervalo tienes que la función se comporta como x medios. Y luego tendrías, para el siguiente intervalo, cerrado hacia tu derecha, hacia infinito positivo, todos estos valores, la función se comporta como la raíz cuadrada de x. Ahora, detalle que el dominio de la función son todos los números reales. Chequea que en tu recta real todos los números reales fueron usados. Por ende, el dominio de la función f de x sería todos los reales. Ahora, en la gráfica vamos a colocar, aquí va a ser de forma referencial el dibujo, los números de interés en el eje x, que sería menos 2 y 4. Aproximadamente por acá podemos colocar el 4. Observa entonces que, basado en el gráfico que acabamos de hacer acá, es que vamos a realizar el bosquejo de la gráfica f de x. El 1 en el eje y sería aproximadamente este número. Ahora, la función viene así, observa, desde menos infinito hasta el menos 2 como una función constante. Y aquí, por tomarse en cuenta, sería cerrado. Esa función sería valor menos 1 y por eso sería una línea recta por ser una función constante. Luego, te dice, entre el menos 2 y el 4, los valores que vas a tomar es de la gráfica de x medios. La gráfica genérica para x medios, si esta de acá sería para el caso de x, sería y igual x, x medios, sería una gráfica, digamos, un poco más acostada. Ahora, si es así para todos los reales, estaría diciendo que la gráfica sería x medios para una f de x genérica. El detalle está en que a nosotros no nos sirve esa gráfica para todos los reales porque es solo para este intervalo. Por ende, te olvidas de todo el espacio distinto al menos 2 y de todo el espacio distinto a 4. Porque observa que allí, al ser abierto, lo que tienes que hacer es tomar este número, sustituirlo acá y ver cuánto te da. Si colocas aquí el menos 2 entre 2, te daría menos 1. Y observa que para menos 2, da como resultado menos 1. Y aquí en la expresión por ser abierto, en la gráfica, sencillamente colocas allí que ese término, gráficamente, va a estar abierto. Y el valor que va a estar conectado allí con ese número en x va a ser menos 1. Bueno, en otras palabras, la imagen para el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Ahora, tendríamos que para el número 4 también sería abierto. Y por ende, acá nos quedaríamos con el término allí sin rellenar. Y el valor que va a tomar en y, pues sustituyes el 4 aquí. 4 entre 2 te daría 2. Y observa que en la gráfica, para nosotros, podríamos decir que este número que está acá, si es el número 2, es el que conecta perfectamente con la gráfica cuando x vale 4. Ahora, el último gráfico sería para la raíz cuadrada de x, pero es a partir de 4 tomado en cuenta, acaba de destacar. Ahora, si quieres hacer la gráfica genérica, sería algo así, que es la gráfica para el caso de la raíz cuadrada de x. Pero no puedes hacer la gráfica bajo este intervalo, sino de 4 en adelante. Ahora bien, ¿qué valor toma x, o la función mejor dicho, cuando evalúas x igual 4 allí? La raíz cuadrada de 4 sería 2, por lo tanto, aquí cierras la gráfica de la raíz cuadrada de x. Y a partir de allí, vas a ir colocando valores de x para tener, digamos, el resultado gráfico. Y nos daría aproximadamente lo que es la continuidad de la curva de la gráfica de la raíz cuadrada. Cabe destacar que aquí sería abierto la función en el intervalo de x medios, y he cerrado la función para el intervalo de la raíz cuadrada de x. Ahora, ya este es el bosquejo de la gráfica de la función f de x. Detalla que, si tú quieres hacer el trazo de la gráfica a lo largo de todo su dominio, que dijimos que eran todos los reales, hay un punto donde haces un salto, es decir, un brinco. La función no es continua y es acá en menos 2. Cuando te acercas por la izquierda al menos 2, el resultado en y te da 1. Pero cuando te acercas por la derecha al menos 2, el resultado en y te da menos 1. Por lo tanto, la función no es continua y la discontinuidad es inevitable por tener allí un salto en la imagen. Los límites laterales son diferentes, por ende, la discontinuidad es inevitable. Si los límites laterales fuesen iguales, por ejemplo, la gráfica aquí fuese por acá abajo, pero en los dos fuese abierto, es decir, ese número no estaría tomado en cuenta en el dominio, sería una discontinuidad evitable, porque al final lo que hace es redefinir la función f de x para obligar a que en menos 2 valga menos 1. Pero ese no es el caso. Ahora, observa que si trazamos la gráfica desde menos 2 hasta infinito, yo puedo trazarla sin necesidad de levantar el lápiz, por lo tanto, sería una función continua desde menos 2 hasta infinito. Y si vienes desde ahí menos infinito, allí es donde brincas en menos 2 para pasar hasta acá, y a partir de allí la función sí se puede decir que es continua. Así cambie de curva, no importa, hay una continuidad en todo el intervalo. Quiere decir que la función f de x es continua en todo su dominio, excepto en x igual a menos 2.